Duran de la sexualidad de Tony Costa y el responde ahora que Tony Costa se encuentra en plena preocupación por la salud de Adamari López quien lleva más de 3 semanas hospitalizada, un usuario de Instagram puso en duda la orientación sexual del bailarín español, haciendo un comentario que al parecer molestó al ex participante de Mira Quién Baila. Y es que esta vez Tony no se quedó callado y dio de qué hablar y no precisamente por sus pasos de baile, sino por su respuesta al atrevido comentario. La pareja de la popular conductora de Telemundo no solo se burló del usuario, sino que además le respondió de forma sarcástica. En la foto se puede ver a Tony acostado y mostrando parte de su espalda mientras recibe un tratamiento médico para sanar su hombro, acompañado del siguiente mensaje, hola hola. Pero rápidamente un usuario hizo burla de la imagen escribiendo, la foto gay de la semana, a lo que Costa no dudó en ponerlo en su lugar burlándose de él y le respondió, el comentario absurdo del día. Ja 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 ja. Fans de Tony, lo defendieron y le pidieron no hacer caso a este tipo de mensajes, totalmente innecesario y fuera de lugar, porque la luz de otros te incomoda. Tanto, tu autoestima debe ser muy baja, cuida tus palabras, que celos le tienes, es que está celoso porque él no sale ni en los muñequitos, es de sabios ignorara. Los idiotas, fueron algunos de los comentarios que se pueden leer en la instantánea. Por otra parte hubo quienes siguen preocupados por la salud de la presentadora de Un Nuevo Día y le pidieron a Tony, siga al pendiente de la salud de su mujer. Y no deje de informarles sobre su recuperación como sigue a Damari, ya la extrañamos porfa deja saber algo de su salud, expresaron algunos fans. La bien definida anatomía de Tony, ha provocado que sus fans siempre estén atentas a sus redes sociales y defenderlo de cualquier ataque y de paso no desaprovechar la oportunidad. De halagarlo a cada momento, chiquito, tanta carne y yo chimuela, niño pongas ropa que pecamos, guau, que bárbaro cuerpazo Tony, son algunos de los piropos que recibe. En sus fotos. Ahora que Damari está internada, Tony es el que se ha encargado de la pequeña Alaya de tres años de edad, apenas el pasado Halloween se caracterizó como los personajes de la casa de papel, para acompañar a su hija vestida de ángel a pedir dulces. Tony Costa y Adamari López, se conocieron en 2011 mientras participaban como pareja de baile en el reality Mira Quién Baila, donde se llevaron el primer lugar, en 2014 se comprometieron. Y un año más tarde nació su hija Alaya. Tony Costa regresa a Mira Quién Baila al Stars, ya no bailaré más ni haré coreografías. Tony Costa regresa a Mira Quién Baila al Stars, ya no bailaré más ni haré coreografías. Tony Costa regresa a Univision sobre la tarima de Mira Quién Baila al Stars. ¿Qué es lo que tenemos que esperar en esta nueva temporada en la que también estará? Dayanara Torres. Regresa a Mira Quién Baila al Stars, ¿qué te hizo regresar? Sí. Regreso un año más a MQB. Ya es mi temporada número 14 en el show, y como siempre, el amor que le tengo al baile y a Mira, hace que regrese una y otra vez. Pero en esta ocasión ya no bailaré ni haré coreografías, ya colgué los zapatos. Le debo tanto a Mira, desde mi etapa en España, porque gracias a Pouty, el coreógrafo. Tuve la oportunidad de llegar a Estados Unidos y lo que ocurrió aquí desde 2011 ya todos lo saben, me dio lo más importante, una familia increíble junto a Adamari López. Y a Laia. ¿Qué es lo que la gente puede esperar de esta nueva temporada? Esta temporada estará llena de sorpresas, de grandes bailes y artistas que llegarán a dar lo mejor en la pista. Y la novedad de que por primera vez en la historia de MQB habrá un mentor que, ayudará, a los participantes con consejos, técnicas de baile, apoyo y todo lo necesario para que hagan grandes bailes. La posición de mentor tendré el privilegio de ejercerla, en, esta temporada, tendré, la oportunidad de hablar con los artistas. Estás en un momento profesional muy bueno Tony. ¿Cómo cierras el año? No puedo quejarme. Empecé el año en Mira, con Univision haciendo de coreógrafo y bailarín, y me mantuve todo el año viajando dando masterclass de Zumba y Ballroom por diferentes estados y países. Actualmente estoy acabando un tour de Zumba visitando 20 municipios por todo Puerto Rico yendo de la mano con la compañía de turismo y Pindur Movements. Finalizamos el año viajando a mi tierra a España para inaugurar Elite Dance Studio, la nueva escuela de baile de mi familia en Valencia. ¡Gracias! 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 Amén. 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 Amén.